Hey, saludos, el Flamas, en un nuevo video. ¿Te has preguntado alguna vez, qué significan los numeritos de tu llanta? ¿O no sabes qué llanta lleva tu moto? ¿O no sabes cuánto aire lleva? ¿Qué presión? El día de hoy, les entrañamos el misterio más grande. ¿Qué llantas lleva mi moto? ¿Y qué presión lleva? ¡Vámonos! Pues bien, en cuestión de llantas, hay un mar de posibilidades. Cada moto, cada estilo, cada manejo, cada terreno, tiene un tipo de llanta específico. Nosotros vamos a buscar la que más adecue a nuestra moto, a nuestro uso cotidiano y a nuestro gusto. Así de sencillo, gusto también. Vamos empezando por lo más básico. La nomenclatura de las llantas es muy parecida entre los carros y entre las motos. Generalmente tienen tres números consecutivos. El primero indicaría el ancho, el ancho de la llanta, expresado en milímetros. El segundo número es el alto de la llanta, pero no son milímetros, es el porcentaje de lo ancho. El segundo número, si tu llanta mide 110 de ancho, el segundo número es 90, quiere decir que el 90% de 110, ese es tu ancho. ¿Por qué chingado lo hicieron así? No tengo idea, pero así es la cosa. El tercer número, pues no hay que hacerle nada, es el alto del ring en pulgadas, 16 pulgadas. Quiere decir que esta llanta mide 110 milímetros o 11 centímetros, chingada madre, de ancho, 99 milímetros o casi 10 centímetros de alto y viene en un ring de 16 pulgadas. Ok, pero resulta que me encontré con otro tipo de llanta. El primero es el ancho de la llanta en centímetros y el segundo es el ring en pulgadas. Y esto no trae la altura, ¿sí? Pues más sencillo, aunque trae menos información, pero pues es más sencillo. Muchísimas motos económicas traen este sistema. Entonces, quiere decir que esta llanta mide 2.50 centímetros de ancho en un ring de 18 pulgadas. ¿Qué más información me quiero? Si lleva cámara, las llantas traen tube o tubeless. ¿Cuál es la carga máxima? Esta llanta, por ejemplo, viene a 180 kilogramos. 180 kilogramos en una sola llanta. Es mucho más de lo que puede la moto, en teoría. Y viene, normalmente viene una presión máxima de aire. Esta llanta trae 33 PSI. ¿Cuánta presión le meto a mis llantas? No tienes los rangos de fabricante, no tienes el manual de propietario, no sabes la marca que te recomienda. Pues ponle un poquito menos del máximo. Si es 33, ponle 31, 32 máximo. Algunas llantas traen unas letras H, B, W. Esos son rangos de velocidad. De la H hacia arriba son 210 kilómetros por hora. Y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Bueno, para nuestras motocicletas de 125, 150, 200 centímetros cúbicos. No vamos a llegar a eso. Otro detalle, las llantas, no sé si han visto cómo las transportan, pero las apachurran a que quepan las máximas en un contenedor. Cuando las sacan están un poco aplastadas. Entonces no las midan y no se queden con la medida en la tienda. Porque muy posiblemente están un poco deformadas. A la hora de instalarse en el ring y de hincharse a su presión normal, va a cambiar la configuración. No se fíen tanto. Cuando quieran modificar y cambiar el ancho de su llanta, dejen más tolerancia de lo que ustedes quisieran. No dejen razando, dejen tolerancia porque puede haber fallas con esas medidas. Y ya valió madre. Espero me haya sabido explicar. Este tema está un poco desmadrado, pero en realidad no es tan complicado. Es nada más fijarse en los numeritos. La misma llanta trae mucha información y es cuestión de buscarle tantito. Y si no le intentes al inglés, pues te metes al traductor de Google y ves que chingados es tubeless. Hasta la próxima. ¡Aguanta! Primero hazme un like. Compárteme. Y suscríbete. El segundo número expresa el porcentaje. ¡No! ¿Cómo lo has dicho? Total, saca el porcentaje del primer número respecto al segundo. Y eso es el de... ¡No! ¿Cómo explico eso? ¡No!